La nueva película de Sonic se encargó de regalarnos algunos detalles ocultos muy interesantes. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy les presento el Top 10 de referencias ocultas en Sonic la Película. Para esta lista revisaremos algunos de los detalles ocultos de la saga Sonic. No veremos esos guiños a The Fast and the Furious ya que estamos aquí solamente para Sonic. También cabe mencionar que la lista está repleta de spoilers, por lo que la ya conocida alerta de spoiler entra en efecto. ¿Están listos? Comencemos. Número 10. Sonic Hedgehog. La franquicia Sonic es célebre por tener una base de fans dedicada que produce un montón de fanart. Algunas de sus obras incluso han sido incluidas en títulos de Sonic. Estas piezas pueden ir desde increíbles obras maestras hasta ¿qué diablos es eso? Pero una de las piezas más infames que fue convertida en meme fue originada en este video por Onyx Heart, que fue diseñado para burlarse intencionalmente del mal fanart. Sin embargo, este mismo diseño aparece en la película como obra del teórico de la conspiración local de Green Hill, Crazy Carl. Quien piensa que Sonic es una especie de demonio. Digamos que no estaba muy lejos del objetivo. Originalmente, de todos modos. En la batalla final contra el Dr. Eggman, Sonic intenta usar sus anillos para teletransportarse alrededor de la Tierra y tratar de derrotarlo. Cuando se da cuenta de que no funciona, Sonic pasa a la ofensiva y crea un tornado para provocar una tormenta de arena. No, esto no es una referencia al biplano que vuela Tails. En realidad, es una referencia a dos cosas. Primero, al ataque del equipo Sonic Blue Tornado de Sonic Heroes dado que los movimientos son similares. Y dos, a su ataque Whirlwind en Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, un juego de rol de Sonic del Nintendo DS realizado por Bioware. Sí, no mucha gente sabe que Bioware hizo un juego de rol de Sonic. Y bueno, ahora ya lo saben. Número 8. Herido perdiendo anillos. Aunque solo hayas jugado unos segundos de cualquier juego clásico de Sonic, sabrás que la salud de Sonic está ligada a la cantidad de anillos. Cuando Sonic es golpeado, pierde los anillos que tiene consigo y debe esforzarse para recuperarlos. En la película, Sonic se lastima gravemente unas cuantas veces sin llevar consigo ningún anillo y pareciera que pudiese morir. Sin embargo, durante una escena de acción en San Francisco, resulta herido, pero como trae sus anillos, los deja caer, pero en general parece estar bien. A continuación, recupera todos los anillos que se le cayeron antes de seguir adelante. ¡Ja! Buena referencia ahí. ¡Auch! Número 7. El divertido sombrero de Sonic. En la película, Sonic se esconde dentro de una cueva donde ha coleccionado y presuntamente robado viejos cachivaches, juguetes y otros coleccionables. Una vez descubierto, Sonic comienza a empacar desesperadamente sus cosas que él llama sus esenciales, incluyendo un sombrero de vaquero rojo de gran tamaño. Este sombrero es en realidad una referencia al rival rojo de Sonic, Knuckles, quien lleva un sombrero de vaquero en el Ova de Sonic de 1996, originalmente titulado Sonic el Erizo. El sombrero de vaquero aparece unas cuantas veces más a lo largo de la película y llega hasta el nuevo hogar de Sonic. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Tenemos que ir a mover o ese generador robot se va a explotar! Número 6. Eso no es bueno. ¡Chicos! No hay nada más divertido que ser abogado por alguien que le guste. En los 90, cuando las caricaturas estaban en su apogeo en términos de valores clásicos familiares y tradicionales, la caricatura de Sonic de 1993, Las aventuras de Sonic, como la mayoría de las caricaturas de la época, acabó destinada a enseñar a los niños valiosas lecciones de vida. Sonic y Tails enseñarían a los niños el valor de compartir, de no intimidar a otros niños, etc. Y un fragmento sobre el contacto inapropiado se volvió particularmente viral por la forma en que Sonic pronuncia esta frase. ¡Eso no es bueno! Esta pieza clásica de la historia de Sonic se menciona en la película de 2020 cuando Sonic fracasa tratando de llegar a la cima de la pirámide transamérica y repite, no es bueno, en el mismo tono de la caricatura. Sí, es un poco rebuscado, considerando que no dice la palabra eso, pero bueno, es casi lo mismo. ¿No? Número 5. El hogar de Sonic Como dijimos antes, el hogar de Sonic está repleto de secretos ocultos. La señal de tráfico que usa como mesa de ping pong es una referencia a Hilltop Zone de Sonic 2 y lleva una cinta para el pelo con el emblema de Sonic. Pero lo que quizás no sepas es cómo la cueva está vinculada a los cómics de Sonic the Hedgehog de Archie. En esa saga, Sonic y sus amigos formaban parte del grupo Freedom Fighters y establecieron lo que llamaron Freedom Headquarters dentro de una vieja cueva de piedra caliza. A pesar de ser una cueva, el escondite era en realidad bastante acogedor y la pandilla incluso pudo instalar una consola de videojuegos ahí. Sí, de nuevo, es un poco rebuscado, pero vamos, la película cortó la danza de victoria de Sonic y la sustituyó por una de Fortnite. Número 4 Tengo que ir rápido Escuchamos esta frase en el avance original, donde Sonic se preparaba para correr tan rápido como pudiera por una autopista. Pero como esa escena no aparece en la película final, la línea fue transferida a otro lugar. Ahora la escuchamos cuando Maddie usa sales aromáticas para despertar a Sonic sobre lo que exclama Tengo que ir rápido en un novio guiño a la canción de apertura del anime Sonic X. Número 3 Niveles clásicos La película, por supuesto, comienza en el lugar más icónico, Green Hill Zone. El pueblo donde se desarrolla la mayor parte de la película se llama Green Hills, no Green Hill, Green Hills. Lo que en realidad no es una referencia a Green Hill Zone, sino que es el nombre del nivel en la versión de Game Gear de Sonic de Hedgehog 2. Sonic también va a San Francisco, y cuando se va, la última toma que vemos de la ciudad es una réplica perfecta de City Escape de Sonic Adventure 2. A lo largo de la mayor parte de la película, los personajes hablan del planeta Mushroom, una referencia al nivel Mushroom Hill Zone. Además de que Sonic visita brevemente la gran muralla china y las pirámides de Egipto, ambas presentes en Sonic Unleashed y Sonic Adventure 2 respectivamente. Número 2 Knuckles La película comienza con Sonic Bebé corriendo temerariamente a través de su planeta natal. Sus llamativas acciones exponen su poder y terminan atrayendo atención no deseada. Esta atención viene en forma de cazadores tribales, y aunque el grupo lleva máscaras, la silueta de sus ojos y el célebre y temible pelaje rojizo los identifica claramente como Echidnas. Los Echidnas son una raza de guerreros antropomórficos y su miembro más conocido es, por supuesto, Knuckles. ¿Significa esto que veremos a Knuckles seguir a Sonic a la Tierra y continuar la cacería de su tribu? ¿Quién sabe? Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Ahora sí, vayamos al final. Número 1 Tails ¿Sabes? Habría sido muy decepcionante no ver a Tails en la primera película de acción en vivo de Sonic. Por suerte, la escena de los poscréditos se encargó de eso. En esta escena, Tails sigue a Sonic a través de las dimensiones con su tecnología característica. ¿Habías deducido eso usando tu conocimiento vasto de arqueología? E incluso gira alrededor de su cola y sale disparada hacia una nueva aventura. Eso garantiza que si la película tiene una secuela, Tails estará ahí junto con Sonic donde pertenece. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Notaste alguna referencia oculta que no mencionamos en la lista? Déjanos saber en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Suscríbete al canal!